Barón de 28 años que presenta en su ojo izquierdo cuadro de vasculitis retiniana severa y edema macular. El paciente refiere historia de aftas bucales y genitales residuantes. En base a esto, ¿cuál considera que es el diagnóstico más fuerte? Arcoidosis, veces, esclerosis múltiple, tuberculosis, lures, sífilis, sífilis latente. Sífilis ya no se ve, ¿no? Antes sí se veía más. Tuberculosis, bueno, puede ser un cuadro polimorfo, pero esta paciente tiene úlceras, o sea, es un paciente que tiene úlceras orales y genitales, algo en el ojo. Y, este, nada, ¿no? Sarcoidosis no va con esto, ¿no? La sarcoidosis es un imitador de la TBC. Viene con lesiones nodulares pulmonares. No hay compromiso pulmonar en este paciente. El BC parece que es la respuesta, ¿no? La esclerosis múltiple no va con este cuadro, ¿no? La esclerosis múltiple tiene compromiso ocular, ¿no? Pero no da úlceras orales y genitales, ¿no? Ya, la respuesta es la B, ¿no? Este, un varón de 30 años presenta autralgias en rodillas, tobillos, ulceraciones aptosas en labios y genitales externos, uveitis, foliculitis, eritema nodoso y patergia. Leucocitosis, aumento de BSG, anticuerpos contra mucosa bucal humana. La complicación neurológica más probable de entre los que cabía espera en este enfermo es... Esa es una pregunta antigua que han sacado del Banco de San Marcos. La respuesta es parestésias en miembros inferiores, si no me equivoco. Esta enfermedad es rara realmente, ¿ah? Preguntas de esto, no creo que venga. De Beggen y Bichur estaba bien, Eden. Y de Pulparegenos Nolen, que la hacen en pediatría, y de... Y de... Baculitis leucocitoclástica, ¿no? Pulparegenos Nolen. Ya dijimos los criterios diagnósticos, ¿ya? Para que no se olviden, de nuevo vamos a volver al cuadrito donde estaba. ¿De qué se trataba? Por acá estamos. A ver, a ver. Baculitis con depósitos predominantemente de inmunoglobulina, que afecta a los vasos pequeños. Típicamente afecta a piel, intestino y gloméulo renal. Se asocia con artralgia, su artritis, ¿no? Acá también había otro. Bueno, edad menos de 20 años, púrpura palpable, esa púrpura que parece cabeza de alfiler, dolor abdominal, biopsia con infiltrado de granulocitos en los vasos. ¿Ya? Entonces vamos a ver la respuesta. Ya hemos visto los criterios. Y el geno... Ahí está. El diagnóstico se establece definitivamente cuando se encuentra presencia de maturia. No. ANCA-C, ¿a qué se asociaba? Albegene, Valchub-Strauss. ¿Ah? ¿Qué? Albegene, Valchub-Strauss. Albegene... Es la aucha que están durmiendo. El día de San Violentín, están pensando. ¿Ah? ANCA-C. El P se asocia con PAN, ¿no? Con poliangitis microscópica y con... El VEGENER, la G de VEGENER, o sea, la granulomatosis de VEGENER. La G se parecía al ANCA-C o al ANCA-P+. Al ANCA-C, ¿no? Entonces el C era para VEGENER, perdón, ¿no? Inmunofluorescencia con depósito de... Esa debe ser la respuesta, ¿no? Que ya la leímos en el otro. Adolescente de 15 años con dolor abdominal y arteriálgias en codos, rodillas, codos y muñecas. En los últimos... En el último día le han aparecido manchas rojizas en muslos. Lo más destacado es la existencia de púlpura palpable, ¿no? Eso que se palpa. Uno pasa por la roncha y se palpa la roncha. No presenta anemia. Las plaquetas son normales. La IGA está elevada y la creatinina es normal, ¿no? Proteinuria. Hay IGA. El diagnóstico más probable es púlpura de genos nobles, ¿no? Por la edad, ¿no? El PAN, el lupus, el VEGENER, el GUSPASTUR, son enfermedades de más edad, ¿no? Acá. Niño de 4 años, 2 semanas, después de presentar un proceso de resfrío, presenta dolor abdominal tipo cólico, lesiones eritematosas puntiformes en estrés inferiores que se han hecho purpúricas en unas horas y dolor con tumerfacción en tobillo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes? Púlpura trombocitopénica idiopática, anafilactoria, trombastenia, o sea, déficit de plaquetas. Artritis reumatoide juvenil o poliartritis nodosa. Este es un cuadro secundario a una infección, ¿no? Respiratoria. ¿Qué hace el rash? Y artritis. Púlpura anafilactoide. Sí, pero es secundario a un cuadro respiratorio. ¿Cuál es el siguiente indicio? Ah, ya, esto es una pregunta más para pediatría, ¿no? El género es no len. Generalmente no, no, el cuadro clínico es autolimitado, ¿no? Da dolor abdominal, puede dar hematoquesia, rectorragia o sangrado digestivo, ¿no? Pero básicamente es un rash con dolor abdominal, ¿no? Que se autolimita en los pacientes niños. Pero cuando hace compromiso renal es una indicación para dar este tratamiento, ¿no? Melenas, ¿no? Melenas es lo que les decía, ¿no? Ahí no se da tratamiento. Manifestaciones púlpúblicas antihistamínicos, ¿no? Eremas, artralgias, ¿no? Pero el síndrome nefrótico sí es indicación de tratamiento con corticoides. La enfermedad de Takayasu o también llamada enfermedad sin pulso, ¿ya? Ahí pongan en su hojita. Ahí debajo del Takayasu. El Takayasu, bueno, es una enfermedad que, bueno, el vaso se inflama, son grandes vasos que se inflaman, puede afectar arterias en la cavidad torácica, la subclavia, la carotidia común, la orta abdominal, las arterias renales, el callario y el raíz de la orta, vertebrales, ejes celiaco, artericas, mesendéricas superiores, arterias ciliacas, pulmonares, coronarias. ¿Cómo uno ve las arterias? ¿Con qué método de diagnóstico veía las arterias? A ver. ¿Cómo diagnosticaban compromiso de arterias, no? ¿Cómo? Y a ver, el corazón. ¿Qué hacen para ver las arterias? ¿Qué les dijo la doctora de cardiología? ¿Qué examen se hace para ver las arterias? ¿Por dentro, no? No es el electrocardiograma, ¿no? O sea, para ver cómo, qué examen se, porque ustedes son médicos, ¿qué examen se usa para ver las arterias? A ver, digan nomás sin miedo, yo no. Ah. ¿Ecografía Doppler se puede usar? Sí, ¿no? Se puede usar ecografía Doppler, se puede usar este angioresonancia también, o también se puede hacer este, una, ¿no? Eso que le es, que le, que le zampan contraste a las arterias y que pinta, ¿cómo se llama? A. Con A empieza. Arteriografía, ¿no? Bueno, esos son los goles estándar para ver vasos, ¿no? Para ver venas igual, también se puede hacer una flebografía, pero no se hace porque es muy tóxico, se hace ecodoppler, para ver este, para ver el corazón, ¿qué se hace? ¿Qué, para ver las arterias del corazón, qué examen se hace? Ah. Eso, ustedes han hecho internado, hay un procedimiento que les ponen un catéter por acá o por la mano, que va hasta el corazón, que se llama cateterismo cardíaco, ¿no? También se puede hacer angioresonancia, ¿no? Pero no, la sensibilidad no es igual. Entonces, en estos pacientes, uno les pone contraste y ve que hay, hay este, racimos, los rosarios, ahí en los vasos, ¿no? Los vasos están así, largos, y hay partes que no se pintan, que están con inflamación. Bueno, y el problema de estos pacientes es que hacen, este, compromiso severo de órganos, hacen isquemia a nivel de esos órganos distales a esas arterias, ¿no? O sea, el distal sí me entiende, ¿no? Viene una arteria que irriga una parte, por ejemplo, el riñón, una arteriola renal, la parte que se afecta se queda sin circulación y, bueno, hace necrosis la parte distal a la arteria afectada, ¿no? Todo, todo, son arterias grandes, pues, ¿no? Esta es una enfermedad no muy frecuente, que no hay mucho que hacer a veces, más que cirugía. Se presenta en jóvenes, generalmente mujeres. ¿Qué arterias afecta? La subclavia, la carotidia común, la arteria, cualquier arteria de gran calibre puede afectar y puede dar síntomas, por ejemplo, la subclavia da claudicación, reinaos, la arteria carotidia común, síncope, ACV, efectos, desórdenes isquémicos, transitorios, la arteria abdominal, la dolor abdominal, náuseas, vómitos, arteria renal, hipertensión, raíz aórtica, falla aórtica, cardiopatía isquémica, las arterias vertebrales, alteración de la visión acúfena, ¿no? Esta enfermedad es bien bacán para diagnosticar, pero para dar tratamiento ahí está el problema. La respuesta incorrecta es la respuesta al tacayazo. Afecta a los grandes vasos, es más frecuente en mujeres jóvenes y niñas, su histología es una pangalteritis con inflamación anulomatosa, la afección de vasos pulmonares de forma aislada es frecuente, la forma de afección más frecuente es la tercera. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿afecta a los grandes vasos es verdad o falso? Verdad. ¿Es más frecuente en mujeres jóvenes? Sí, dije que sí. Su histología y una pangalteritis con inflamación anulomatosa, dijimos que sí. La afección de vasos pulmonares, vasos pulmonares, aguanta. ¿Alteria pulmonar, dice acá? No, no. Acá, tampoco. Acá, 10 o 40, dice, ¿no? Pero no es mucho. Y que sea aislada, dice. O sea, cuando, en estas preguntas, este, para estos exámenes, bueno, finalmente uno, cuando yo me preparaba en las academias, este, uno se prepara para dar exámenes, no más para que para aprender, es para, o sea, uno se enfrenta, ¿cómo se enfrenta a un examen, no? Ustedes deben tener sus técnicas de estudiar, que seguramente por años lo han hecho desde la universidad, no sé cómo estudiarán, harán resúmenes, lo que más se hace acá, usar el que estudian del PowerPoint, este, o no sé, revisarán un libro, una revista. O sea, cada uno tiene su forma de estudiar, ¿no? Yo particularmente hacía mis resúmenes, todas lo hago para algunos exámenes. Hacía mis resúmenes, buscaba la filografía de la que me daban y, bueno. Y para dar el examen, pues, o sea, hacía mis memotecnias, fijaba las ideas, o he llegado hasta a pegar papeles en la pared, con las enfermedades, con lo que venían las preguntas, con cosas, con memotecnias. Cada uno se prepara como mejor le parezca para dar su examen, ¿no? Eso realmente es como una estrategia de guerra, ir a dar un examen, ¿no? O sea, entonces, o hay gente que juega con las alternativas también, ¿no? Hay gente que champea también, ¿no? Y hay de todo, ¿no? O sea, entonces, en ese entender de cómo dar un examen, debería haber un curso, ¿no? Que dirían cómo se da un examen de admisión al residentado, ¿no? Unas horas de eso, ¿no? Para que ustedes sepan cómo, o sea, a esta edad, a nuestra edad, ya nos van a enseñar a estudiar, pues, ¿no? Ya nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Coge tu lapicero, haz un resumen, escribe, ven, de esta hoja, escribe diez palabras clave, ¿no? O sea, es que yo no estudio así, yo estudio del, me dan mi PowerPoint, me lo memorizo la noche anterior y voy a dar mi examen. Así doy mis examens, así me ha ido bien a mí durante mis siete años de la universidad, ¿no? Pero, o sea, uno tiene su estilo de estudiar, de dar su examen, ¿no? De estudiar también, ¿no? Yo me acuerdo que en el examen, una vez me dijeron que en el examen de San Marcos, cada cinco preguntas, o sea, digamos, del uno a las cinco, las alternativas eran cada una para cada pregunta. ¿Cómo así? No se entiende, profesor, o sea, digamos, la uno, la clave era la A, la dos, la clave era la C, la tres era la clave, la D, y las otras dos eran las claves que sobraban. O sea, del uno al cinco, la A, B, C, D, E, entraba ahí como clave. Y sí funciona. Yo di dos veces examen de residentado, este, y la primera vez hice medicina interna, di mi examen, no sabía muchas de esas cosas, ¿no? La segunda vez hice reumatología, di mi examen, también ingresé, y ya, más o menos ya, y sí liga eso de las claves, ¿no? La otra cosa que cuando uno ve lo importante, ¿no? Una vez que uno está sentado en la silla con su lápiz y con toda la angustia de dar el examen, es que hay que leer bien la pregunta, ¿no? Hay gente, esto es muy común en las mujeres, ¿ah? Con el perdón de las mujeres. Que se lanzan, ven la respuesta, la pregunta, y se lanzan a la respuesta rápidamente, ¿no? Hay otra gente que agarra y señala lo que pregunta, ¿no? Y señala la respuesta incorrecta. Entonces, lo que dice, ah, ya, respuesta incorrecta. ¿Respecto a quién? Ah, el tacayazo, entonces marca, ¿no? Respuesta incorrecta, marca, y tacayazo. Ya buscan su clave, dice, ¿no? A ver, de esto, ¿cuál puede ser? ¿Afecta los grandes vasos? Puede ser, ¿no? Sí, parece que las mujeres también, ¿no? Pero cuando uno ve claves donde dicen, es 100% seguro que es así, eso no es tan cierto, ¿no? Entonces ya uno va a ir distinguiendo la respuesta, ¿no? En el examen, ¿no? Afecta a los grandes vasos, ¿sí? O sea, casi te ponen, afecta 100% a grandes vasos. Pucha, que yo dudaría, ¿no? 100% en medicina, no todo es absoluto, ¿no? Eso no nos enseñan, eso uno ya con el pasar de los exámenes ya se va dando cuenta, ¿no? Hay algunas revistas o libros que dicen eso, ¿no? Algunos tips dan, ¿no? Para dar examen. Es más frecuente en mujeres, o qué tal si me dice, siempre se presenta en mujeres, ¿no? Yo ya dudaría, ¿no? Siempre no, siempre en medicina, siempre no existe, ¿no? Ni en la vida existe el siempre, el absoluto casi no existe en medicina, ¿no? Siempre hay tonalidades de una verdad. La histología es una pan-arteritis, bueno, es una afirmación acá, dice, ¿no? Acá dice, la afección de... Entonces yo, acá diría, es más... ¿Afecta a los grandes vasos? Sí, pues es cierto, ¿no? O es solo, aisladamente, afecta a los pulmones. No, pues no, es una enfermedad sistémica, como hemos dicho, ¿no? Entonces esa es la respuesta, la D. Mujer... Otra pregunta, mujer de 35 años sin antes... Esas palabras... Esas, este... Cuando yo daba el examen, bueno, creo que, no sé, o sea, la mayoría de gente tiene miedo cuando hace la parte de medicina, ¿no? En el examen. No sé si me han dado el examen ustedes. Seguro que han dado, porque ahora van a dar del ENAN y no sé qué, otras cosas, ¿no? Dan examen para internado, no sé si para ser un examen o no sé. Habrán cambiado muchas cosas. En mi tiempo, bueno, no soy tan viejo, tampoco hace 10 años que empecé a hacer esto de residencias. Este, en... Cuando uno veía las preguntas de medicina, pues como que se asustaban, ¿no? O sea, porque decían, uy, medicina, la parte de medicina... Uy, en medicina pueden dar lo que sea, ¿no? Pueden dar dermatología, neumología, cardiología... Pucha... Y después dan unas preguntas de 20 líneas. ¡Ah, su madre! Pero cuando más líneas te dan, te están dando más datos para que tú puedas armar tu diagnóstico, ¿no? O sea, no hay que tener miedo. Y nada... Yo me acuerdo que cuando me preparaba me aprendí bien la parte de... El MIR, me aprendí bien la parte de gastro. Y con eso uno respondía cirugía y parte de medicina. Porque en el examen de gastro entra, siempre preguntas entran de gastro. Así... Pero de memoria me lo sabía. El MIR es... Bueno, en mi tiempo eran verdes, unos fascículos verdes, no sé qué color se dan ahora. Y ya, o sea, y ya muchas preguntas se caían, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta con muchas letras. Una mujer de mediana edad, sin enfermedad cardiovascular, que presenta 3 meses de enfermedad, de fiebre, pere, peso, aptalges y anorexias. Acude en emergencia por un ACV isquémico. En la exploración se detecta la discrepancia de presión arterial de los miembros superiores con disminución de pulsos en miembros superiores de derecho. En la analítica, había anemia y elevación del BSG. El diagnóstico más probable es... Es una pregunta que tiene muchas letras, pero que ya el diagnóstico se cae de maduro, ¿no? Yo les hice anotar algo en una de las diapositivas. ¿Cuál es la disección aórtica? La disección aórtica es una emergencia, ¿ya? O sea, los pacientes que hacen disección aórtica vienen con hipotensión, falla cardíaca, ¿no? Se mueven si no son cementerios a cirugía. La endocarditis bacteriana es un cuadro que viene con fiebre y soplo, ¿no? Eso es endocarditis. El MAFAR es una enfermedad crónica, hereditaria, que no es de 3 meses de evolución. El LEVICH es este tromboangitis de las aortas, de la divulgación de la aorta abdominal. Tampoco va con esto, ¿no? El diagnóstico es la enfermedad de Takayasu, ¿no? Es la enfermedad sin pulso. Hay pacientes de Takayasu que... La mayoría son mujeres, como le he dicho, y el diagnóstico se hace en el embarazo. En el embarazo, porque los pacientes en el embarazo, como les toma más la presión y tienen más débito cardíaco, se nota la diferencia en pulso más evidente. Bueno, en la enfermedad de Takayasu, ¿no? Entonces, no tener miedo a preguntas que tengan mucha letra. Hay que leer, hay que leer y leer. El Chur-Strauss, ya vimos que era asma, o sinofilia, mononeuritis, compromiso neurológico, sinusitis aguda o crónica, infiltrado de zonifilco vascular, ¿no? Cuatro criterios daban sensibilidad al 85 y una especificidad del 99%. Uy, ahora hablan de sensibilidad y ya vino esto de la sensibilidad, ¿no? ¿Se acuerdan qué es sensibilidad? No. Sí, a ver qué idea tiene el sensibilidad. Ahora, esto es importante porque en el tema que viene voy a hablar de arteritis y ahí sí es importante ver cuánto sensibilidad. Bueno, la sensibilidad es para ver los... ¿Qué tan...? O sea, si le haces a 100 y le sale a 10 positivo la prueba, ¿qué tan fiderignes, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, el Chubestraux era una enfermedad que da infiltrados pulmonares, más figuritas. Acá hay una pregunta, ¿no? El Chubestraux... A ver... Me siento en mi mesa. ¿Cuál es lo que... Dice la respuesta incorrecta, ya, marco incorrecta. Respecto al Chubestraux, Chubestraux, marco, ¿no? Y busco mi respuesta, ¿no? Con calma, porque en el examen nadie te apura, ¿no? Dice... Nadie te dice, no es una... No es un concurso de... No es el premio del millón para que uno diga en ese momento la respuesta, ¿no? Entonces uno lee con calma sus respuestas. Si no sabe la respuesta, juega con las alternativas, ¿no? Pero con una base de que alguna vez lo ha leído en su vida. Entonces, ¿El Chubestraux se asocia asma, sí o no? Cinta. ¿Es una angitis granulomatosa? No sé. Vamos a ver después. ¿Es más frecuente en varones? El pulmón y el riñón son los órganos que se afectan con mayor frecuencia. ¿Esto es verdad o falso? El tratamiento de elección son los glucocorticoides. Eso es verdad, no es cierto. Entonces, el juego del millón está en... ¿Es una angitis granulomatosa? Sí. ¿Es más frecuente en varones o el pulmón y el riñón son los órganos que se afectan con mayor frecuencia? ¿Cuál es? El riñón no se afecta mucho en el Chubestraux, ¿no? Y dijimos que ¿Quién afecta más del suprimo es el que afecta al Chubestraux, ¿no? ¿Cuál es? El Wegener, ¿no? El Wegener afecta al riñón. El pulmón sí, sí afecta al Chubestraux. Pero no tanto como el Wegener. El riñón sí, pues. O sea, acá se dicen tiene más compromiso neurológico el Chubestraux. O una... Otra... Otra pregunta con bastante... Este... Letra, ¿no? Mujer de 30 años con historia de 15 años de rinitis y de 10 años de asma. Es un estudio médico de 5 años demostrado sinofilia periférica. Mantenía desde entonces. En el momento actual refiere dolor abdominal presenta un rash cutáneo y signos de mononeuritis múltiple, así como infiltrados pulmonares en la radiología simple de todo esto. Con más probabilidad este paciente tiene. O sea, ¿cuál de las vasculitis se asocia a adosinofilia? Esa es la pregunta, ya. Lo demás, pues, es el Chubestraux, ¿no? Otra pregunta que tiene bastante letra. Es la misma, creo. No. Mujer de 45 años con fiebre, disnia, tos, rash, cutáneo, diarrea, disminución de la sensibilidad de dos meses de evolución, asma desde los 15 años. Está hablando de una enfermedad proteíniforme, ¿no? O sea, es una enfermedad que afecta a todo. O sea, da fiebre, da disnia, da tos. ¿Qué es esto? Da compromiso cutáneo, da diarrea. ¿Qué enfermedad es que afecta a todo? ¿Qué tuberculosis? Dice, tiene asma. En la exploración presenta no los ocultáneos en las piernas, similantes y déficit sensitivo. Ese déficit sensitivo es compromiso neurológico, ¿no? Hemograma con osinofilia. Ya, bueno. Es una enfermedad, es una vasculitis, ¿no? Con osinofilia. ¿Cuál es la respuesta? Churrestraus, ¿no? Arteritis de células gigantes. Este es un, esto es frecuente ver en pacientes ancianos, ¿ah? De 50 para arriba. Viene con cefalea, con alteraciones de la temporal, de la arteria temporal. ¿A qué está la arteria temporal, no? Da endurecimiento, disminución de ausencia de pulso y signos inflamatorios. Da síntomas constitucionales, fiebre, anorexia, da polimialgia reumática, da la audicación mandibular. O sea, cuando uno come, siente que le duele o que le falta sensibilidad en la mandíbula, en la articulación temporomaxilar. Puede dar ceguera o síntomas de neuropatía óptica isquémica y accidente cerebrovascular en menor frecuencia. Con el takayasu, el takayasu hemos dicho que afecta callado de aorta, o sea, vasos grandes, pues, ¿no? para que cambie la presión. Puede dar síntomas generales, puede dar BCG elevada, el tratamiento de cirugía, como mencioné. La temporal, da cefalea, neuritis, isquemia anterior, claudicación mandibulara. Cuando uno come, siente algo en la mandíbula. Polimialgia reumática, el diagnóstico viene por la clínica y la biopsia de la arteria temporal. Ya, corticoide es el tratamiento de elección a un miligramo por kilo. Una pregunta acá, una de las siguientes, no es criterio de diagnóstico de la arteritis de la temporal. Esto está fácil. ¿Cuál es? A ver, hablamos de, ¿qué dice acá? No es criterio, dice, de la temporal. Eso debería marcar en la pregunta, ¿no? Debe haber unas horas donde algún médico venga y les diga cómo enfrentar, o si hacen eso, ¿no? Cómo enfrentar un examen de residencia, así, porque el objetivo es ingresar, ¿no? O sea, los medios no interesan, o sea, que me vendan el examen, ya ingreso. O sea, ustedes son honestos, están estudiando, leyendo, porque quieren ser buenos médicos, pero hay gente que tienen que pagar y mi tiempo, seguro hasta ahora debe haber eso, ¿no? A muchos residentes de la Villa Real, bueno, no todos, ¿no? Había muchas dudas. Bueno, edad mayor de 50 años, dije que sí, ¿no? BSG mayor de 50 es elevado, cefalea y biopsia normal, ¿no? Esto no va, ¿no? Lo voy a dirigir, las cinturas no tienen nada que ver, ¿no? La cintura, ¿no? ¿Cintura por ustedes es acá o acá? Porque hay dos cinturas, ¿no? Ah, hay cintura escapular, ¿se acuerdan? Uno de anatomía, así, ¿no? Ah, dice, hay cintura escapular también, ¿no? La cintura. Bueno, la E, ¿no? Acá otra pregunta, la actitud, diagnóstica inicial más correcta en un paciente de 65 años, con un cuadro clínico de cefalea, rebelde analgésicos, de dos meses de evolución, con síntomas generales, astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre, y debilidad en cintura escapular y pelviana, con anemia y BCG de 110 en la primera hora, debe ser realizada, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es la respuesta? Es un paciente que tiene cefalea, síntomas generales y BCG elevado, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Tomografía craneal, punción lumbar, una biopsia en la temporal, bueno, tomografía craneal, ¿qué buscaríamos? Un K, una lesión que ocupe, más, que ocupe espacio en el cerebro, ¿no? Un ACV, un tumor, ¿no? No, pues, no, no, no da, es un paciente con síntomas generales, ¿no? Y con un cuadro sistémico, ¿no? Punción lumbar, no, tampoco ayuda, ¿no? Porque no es un paciente que tenga cefalea, fiebre, ¿no? Trastorno de conciencia, biose la arteria temporal, sí va a ayudar, ¿no? Porque te está describiendo un cuadro de arteritis de la temporal, plaques senos paranasales, la sinusitis no va, pero con síntomas generales, ¿no? Determinación de ANCA, puede ser, ¿no? Pero no hay compromiso pulmonar, renal, ¿no? Y neurológico, ¿no? Todo es en la cabeza, síntomas generales, y restantes de fase aguda. Ya, no había ose la temporada.